hola gente aquí manuel el malo en dark soul remaster sigamos en adelante si esta es la clase que hace tiempo os enseñe a crear vale un ya ya nada solo que a mi estilo verdad intentando siempre a tajar y a su vez pagar lo menos posible en almas vamos a ver por qué la dichosa conexión hoy no está muy fina vale me da a mí que ha vuelto el ataque de los servidores retarders retrasadísimos pero retrasadísimos retrasadísimos vale bueno después de esta aclaración quiero dejar claro que nos espera un capitulillo interesante en el cual vamos a tener que hacer una serie de cosas ordenadamente y por lo pronto nada más así empezar vale empezaremos matando a un boss el cual podremos hacerlo de manera limpia o de manera cerda y cómo lo vamos a hacer aquí ya saben ustedes cuál es mi estilo de manera cerda vale porque llevo el anillo entonces de serpiente codiciosa porque me interesa mucho pero mucho 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 vale los drops de los enemigos de esta zona en concreto valen la titanita grande roja para mejorar así la espada ya saben ustedes vale una c6 ander pero con fuego les parece bien les parece mal como les dije en ese mismo tutorial valen aconsejaba que este arma fuera de fuego la mayoría de la gente la suele llevar de fuego la claymore de rayo por los loles más que otra cosa vale y si queríamos usar un arma muy potente de fuerza dejarlo en más 15 vale para que tuviera más fuerza dije yo bueno vamos a dejar entonces el gran garrote atención porque este tío podría atacarnos o podríamos nosotros empezar a atacarlo pero vamos a buscar que él se mosquee con nosotros vale aquí hay una armadura de mujer la cual es la hermanita del engendro aquel vale ya saben lo que pasó hace tiempo en esta zona una serie de desgracias y nosotros vamos a tener que correr por nuestra puñetera y desgraciada vida ahora que lo estoy pensando me debería mejor haber puesto un anillo resistente al fuego y una armadura un poco más resistente a este elemento o por lo menos o por lo menos un poquillo menos pesada pero que se le va a hacer siempre hay que meter la gamba vale siempre 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 nada corremos de el bicho este descarga incesante el cual cuando lleguemos hasta un tope no será tan descargador me sigue por detrás no se crean que no lo sé hasta mierda aquí andaremos bien vale ahora dejará el brazo ahí atascadito y ya le podemos agredir a placer sin ningún problema la espada al ser del mismo elemento que el enemigo vale no le hace mucho pero le acabamos cortando este tentáculo esta parte de su brazo y acaba cayendo fácilmente a chorrarla con el pobre diablo a chorrarla con el pobre diablillo ya está eh se han fijado lo dicho ah está la manera buena luchar de manera legal o la manera de Manuel el malo manera cerda con truco recuerden que aquí lo dicho se pueden derrotar a los jefes de varias maneras y si se puede hacer fácilmente porque nosotros nos vamos a complicar la existencia en tengo varios puntitos de varios puntitos si Manuel tienes muchos en el carnet sobre todo quiero decir tengo muchas almas en que me las voy a gastar porque ahora van a venir una serie de sucesivos combates los cuales nos vamos a hacer enfrentar a unos enemigos los cuales también son muy muy desagradables y ya los hemos visto vale ahí vemos a un compañero vamos a ver que subimos y que vaya hombre que subimos y que no subimos y me queda poco aquí para subir lo siento no voy a arriesgar a palmar tantas almas pudiendo a lo mejor palmar mucho palmar jolín palmar muchísimas menos voy a asfixiar aquí se la zufre de esta gente que me va a matar a disgustos lo he dicho un nivelillo por lo menos asegurados y ya estaba tardando esto ya estaba tardando esto y y nosotros seguimos a lo nuestro vaya me parece que voy a gastar las almas estas y nada que no voy a llegar al objeto no porque no matas a los tíos esos que tienes alrededor Manuel porque esos tíos vale te pueden infectar con una rara enfermedad la cual es rara y a la par es más desagradable que rara vale y es muy poco gracioso porque te dejan un huevito en la cabeza y no quiero que me meta nadie un huevito en la cabeza eso lo comprenderá todo el mundo digo yo vamos a subirnos la vida que lo he dicho hace tiempo os pregunté con esta clase ya así creada que es mejor seguir potenciando la vida estamina ya saben tengo bastante vale o a lo mejor darle una oportunidad tema de la fe los hechizos incrementarme también las ranuras para por lo menos ser un piromántico pequeñito aunque sea vale bueno lo dicho no sé todavía vale pero yo creo que sí este tío va a estar básicamente para tanquear y si los enemigos se ponen muy tontos muy tontos usar poder interior y así vale hacerme la vida más fácil vamos a ver esto se va a poner muy doom vale muy muy doom y van a haber muchas muertes en concreto el que va a morir muchas veces voy a ser yo vamos a ver piromancia interior o no vamos a echarnos la no por los loles me van a de todas maneras esta gente me parece que se va a deshacer rápido de mí meterles mano de uno en uno vale porque si no lo dicho esto parece doom ahora mismo cuando ya hemos entrado ahí en el infierno que lo ha dicho protagonista debería pillarse una casita por ahí porque está más en el infierno que casi en la tierra vamos a ver ir soltando cositas interesantes por favor vale vamos a ver siguiente se han fijado con poder interior en cuatro golpes y sin manquear vale los podemos llevar al huerto rápidamente y eso que la espada lo dicho no está muy mejorada y si estuviera ya mejorada del todo entonces o por lo menos unos nivelillos más han se acabó vale más rápidamente vamos a ver lo dicho papi ha vuelto que nos darán por aquí oh gran hacha demonio vale no tengo fuerza como para llevarlo pero bueno no pasa nada de gratis está bien esta arma la vende shiva no mierda la hemos cagao la 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 hemos cagao por qué porque vienen dos a la vez y no me hace ninguna gracia y esta gente no se quema o qué qué pasa aquí el único que se quema soy yo no sí eso parece eso parece me van a dar me van a rear vamos hasta en el carnet joder macho sí ya te digo yo que me van a rear hasta en el carnet de identidad cúrate porque jolín y menos mal que soy el un giant dad porque si no no quiero ni saber qué me hubiera pasado ya les estoy golpeando esta gente con un elemento que les hace daño vale si llevar al elemento eléctrico entonces esto sería un poquillo más fácil menos mal que no van a volver a reaparecer vale un consuelo ahí para mí no carga no digo cárgatelo o quítate de en medio pero no te quedes ahí pasmao manuel joder y todavía quedan bueno quedan tres nada más me van a permitir un pequeño corte de simulado y ahora vuelvo bueno pues nada gente que continúe el rock and roll vale he avivado la hoguera ese que me he dejado anteriormente vale no voy a ir hasta donde estaba la dichosa brujilla principalmente porque me la he cargado pero no era porque le tenga manía ni nada por el estilo era simplemente por su alma de guardiana de fuego que no es personal bueno un poquillo si no ahí te la echo guapa no es personal 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 pero bueno lo dicho lo siento cariño vámonos para afuera adiós champion uno menos lo dicho vengan por favor de manera ordenada que no quiero sorpresas desagradables lo dicho esto es muy doom ahora mismo me pregunto donde estará john romero estará en el infierno como la iglesia presupone vale y la cámara troll de mi vida y la cámara troll de mi vida y la cámara troll de mi vida vale bien bien ahí uy ahí mal ahí mal 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 ahí mal lo dicho no te metas con papi porque estoy que lo tiro venga venga tú el siguiente al igual que a tu compañero vale 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 está aprendiendo oye mierda uff creía que me había tirado demasiado corriendo yo digo a ver que ahora va a ser el que no aprenda soy yo a ver si ahora va a ser que el que aprende no soy yo vale atención ahí vale porque eso es un alma de valiente caballero y yo no me voy a jugar el culo vale de ninguna manera por solamente ese alma pero ahí vale hay algo muy interesante para mi por lo menos y es la ascua grande para llevar las armas de fuego vale como esta que yo estoy llevando a niveles superiores hasta ahora está en más 5 ahora debería yo con mi simpática carita pillar la armadura que más resista al fuego 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 que no a la lava que no es lo mismo vale vale y Y aún así, deseenme suerte, porque lo dicho, se me va a quemar todo el culamen. Pero yo solamente con pillar las dichosas ascuas, ya está, ya estoy contento. También hay otros hechizos, ¿vale?, que minimizan estos efectos. Me he quemado todo el culo, pero no pasa nada. Por lo menos he conseguido el ascua, que es a eso a lo que venía. Y bueno, gente, después de haberme quemado por aquí, tan graciosamente el culito, ¿vale? Ahí está el cadáver con el ascua, ¿vale? Vamos a seguir nuestro camino. Nuestro camino hacia la locura, ¿no? Sí, nuestro camino hacia la locura. Recuerden que a nosotros nos encanta complicarnos la vida. ¡Jolín! Y menos mal que tengo vida, ¿saben? Y ha llevado la armadura más pesada de todo el juego. No llega a ser así y no quiero ni imaginarme qué me hubiese pasado antes incluso de tocar la lava, ¿vale? Se me ha ido la vida, pero vamos, volando. En plan... Se acabó. ¡Adiós, Manuel! Bueno, ¿qué se le va a hacer? Las cosas no salen como uno quiere. Yo creía que iba a aguantar un poquillo más, ¿eh? Pero solamente un poquillo. Pero vamos, esto es exagerado. Hay ahí... Otro objeto que está pidiendo nuestra atención y ahí hay un demonio de Aries. Que ahora qué, champion, ¿eh? Ahora te va a pasar como a tu compañero. Bueno, no tan exactamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que al primero de estos que encontramos aquí en la campaña, está metidito básicamente en... Joder, macho, qué manera de meter... Está básicamente metidito en una cajita de cartón. Pero más aquí, ¿eh? Al aire libre, ya no eres nadie, ¿eh? En campo abierto, ¿eh? En el otro lado sí que me vacilaba así de muy mala manera. Pero aquí, lo dicho, ya no eres nadie. ¡Arde, capullo! Vaya, 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 vaya. Lo ha hecho bien. ¡Mierda, mierda, mierda! Joder, macho. Ay, qué lástima. Me lo he cargado. Ay, qué lástima. Estos enemigos pueden dropear su machete, ¿vale? El machete demoníaco. Vale. Este alma sí nos las llevamos. Porque lo he dicho. Hay una alma, la que os he enseñado antes, ahí en el fuego. Y no me voy a volver a quemar todo el culamen para piñar nada más que ese alma. Eso está claro como agua, ¿vale? Vamos a ver por aquí cómo está el asunto. Y hay que ver... Esto es muy el infierno, ¿vale? Como la mayoría de ustedes nos lo imaginamos. Pero si nos lo imaginamos al estilo Doom, al estilo de John Romero, la verdad es que yo preferiría estar en este infierno. Vamos a ver por qué esta gente aquí son peligrosos. Y aquí abajo, ya no lo son tanto, pero aquí abajo hay un... Ay, acaba de salir. Un gusanito. El cual es muy desagradable. Tanto a la vista... Como a la hora de tratar con él, ¿vale? Y es que está guardando... Una puñetera hoguera. Y yo no sé cómo me estoy comiendo todos los golpazos. Y estoy de lado, chaval. Aparte, no le hago daño. ¿Qué dices? Con que no te hace daño esto, ¿no? Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda. El garrotazo, ¿cómo lo tengo? Gran garrote, que no es lo mismo, Manuel. A más seis. Mierda. Debería haberlo mejorado hace mucho. Y antes de venir acá. Ah, error, Manuel. Error. Pa'cá. Vale, a este sí le duele. Mucho, mucho más. Pero no le hace... Bueno, es que no le ha contado. Al simpático bichito. Ay. Pero sigue sin contar, oye. Ahora sí, pero a mí no me hace daño. Vale. A mí, si no me hace daño, estupendo. Ya está. La casca, que es lo que queremos. Aquí que hay. Alma de caballero. Venga, caballeros. Y ahora encendemos esta hoguerilla. Y vamos a procurar, ya que estamos por aquí, avivarla. Esto va a ser importante. También debería haber traído más humanidades. Pero ahora... Lo que me interesa es reforzar esto. Yo siempre aconsejo, ¿vale? Que vayan avivando todas las hogueras. Hogueras. Por lo menos... Hasta tener estos más diez en cada una, ¿vale? Y me invade alguien, ¿no? Sí, me invade alguien porque la hoguera se ha apagado. ¿Será el caballero de las espinas? ¿El tal Krik? ¿O será un pro player? Un pro player. Mierda, pues. Me ha pillado sin el sotel. Sotel, 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 sotel. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí. Y aún así, la... Dichosa arma esta... Venga, venga, venga. A ver que no me pille el prenda aquí con las manos en la masa. Vale. Vale, vale, vale. Ya está. Ya más o menos puedes venir. Ah, vale. Que se estaría presentando seguramente. Y yo lo he hecho muy de mala manera. Usted perdone, ¿vale? Soy malísima persona. Ahora no me corras. Hazme el favor, ¿vale? Recuerden mi lema. Sotel, for the win. Ahora viene el ton pasmao este. Mierda. Mierda. Lo he dicho, pro player, no te podías haber quedado en tu casa. No, el pro player no se podía haber quedado en su casa y me acaban matando. Sí, gracias, gracias por haberme hecho la gracia. He estado a esto de cargármelo, ¿vale? Pero bueno, si no hubieran estado los bichitos... No, seguramente se la hubiera apañado para que... Para mandarme a tomar por culo. Bueno, venga, bien jugado y ya está. Ahí. Y ahora nada. Vamos a ver si puedo recuperar... Las almas que me he dejado por ahí. Efectivamente, ¿vale? Aquí hay titanita grande verde. Para las armas de fuego. Estoy escuchando pasos por arriba. Esos son los... Demonios de Aries. Aquí todo el mundo es muy resistente al fuego, me dicen, ¿no? Espérate. Espérate, espérate. Más almas. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma de mala persona! ¡Plaf! Vale. El calentador se ha estropeado. Sigo pillando almas. Leches. No te duermas, Manuel. Que por muy fácil que sea de meterles manos a esta peña, ¿vale? A estos enemigos. Tan curiosillos. Tampoco hay que quedar a ser dormidos. Y mucho menos delante de ellos. ¡Jolín! Ahora aquí un... O sea, efectivamente. Un demonio. Venga. ¡Ay, no! Bueno. El heredizo iba a decir el cien pies. Que se quede por ahí dando la vara. ¡No, no! Pero aún así, ¿me ha pillado en serio? ¡Joder! Me ha pillado y me ha reventado el prenda. Y menos mal que me protejo, ¿saben? No me llego a proteger. Y me puedo despedir de ustedes. Me puedo despedir de ustedes. Lo dicho, debería haber mejorado más. El gran garrote. Esto será otro arma de esta de demonio, ¿verdad? Sí. Pues nada, para saca. Jolín, cuánto... Demonio por aquí, demonio por allá. Cien pies aquí, ahora. Cien pies bien feo, por supuesto. Mucho cuidado con estos enemigos, ¿vale? Que al igual que... Las dichosas coquinas, esas gigantes, como yo les digo, ¿vale? Te pueden destrozar el arma. Y eso, joder, joder, no hace ningúnísima gracia. Pasando de mí, ¿no? Me dicen, ¿no? ¡Oh, mierda! Que me abre. No, ve. Como si estuviera comiendo mejillones. Quita. Quita ya, desgraciado. No, otra vez. Quédate quieto, Manuel. No le ataques. Que te lo cargas. Sí, es verdad. No lo quiero atacar porque me lo mato sin querer. Venga, ya está. Chorrala. Ay. Menos mal que estoy aquí al lado. Bueno, gente. Pues vamos de nuevo. Aquí está otra vez el dichoso bicho. Será más moncete. Voy a procurar esquivarlo. Que no me siga a este. Y ahí al demonio de Aries cargármelo. Después saltarle en lo alto a este. Y después ir a por aquel. Allí está el boss. O eso me quería acordar yo, ¿no? Todo puede ser que me equivoque. No pasa nada. Más enanillos de estos. Me he tenido que volver a enfrentar al demonio de Tauro de antes, ¿vale? Que eso sí que no me lo esperaban. Digo, tío, ¿no? Era que esta gente se moría una vez y punto pelota. Bueno, no pasa nada. Venga, tú. ¡Pabila! ¡Pabila! ¿Qué, eh? ¡Yo primero! ¡Uy! No sueltas nada. Vaya, hombre. Yo sí quiero lo tuyo. Gran alma de valiente caballero. Ahora es la hora de la venganza, ¿no, bichito? ¡No! ¡Mierda! Ahora es la hora de que te estuvieras... Hubieras estado quieto, Manuel. Pero quieto completamente. ¿Qué dices? Me da uno sí, me da uno no. ¡Uh! No me vayas a tirar. ¡Uy, cómo me tires! ¡Cómo me voy a mosquear! ¡Uy, cómo me tires! ¡Cómo me voy a mosquear! Titanita grande verde. Hombre, bueno. Venga, dale. Gracias. Se agradece. Se, 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 se agradece. ¿Vale? Allí está el... El... El jefe. Si no me quiero acordar mal. Es que, madre mía, cómo estoy con las memorias. Y por aquí... Aquí sí se seguía, ¿vale? Por todo esto hasta ahí, ¿vale? Hasta donde estoy mirando ahora mismo, ¿vale? Hasta allí está otro Asqua grande de fuego. Este prenda no se iba a estar quieto, ni tranquilo, ni nada por el estilo. Sí, baja para abajo, nunca mejor... O no, mejor que te quedes aquí. Bueno, es que no sé ni lo que quiero. Acércate aquí. Primero acércate aquí, que te hagamos como al primero de vosotros. La acabo de cagar. ¡Diene, venide! Por mí te puedes tirar. Él o yo, y siempre soy yo. Uf. Lo dicho, voy a coger el Asqua grande, ese que hay allí, ¿vale? Me van a perseguir una serie de indeseables bichillos. Zayhander, Zayhander, sí. Tengo todo esto, huesos de regreso. Vuelvo hacia atrás, ¿vale? Y voy corriendo hasta el jefe. Vale. Tengo 37. Un algo es, ¿no? 37, un algo es. Venga, venga hasta aquí, anda. Qué poco me gusta luchar contra esta gente en sitios estrechos. A esta gente no se la puede empujar, ¿eh? Uf. ¿Qué dices? ¡Muere! Uf. Que estaba a punto de morirse, he sido yo. Pero a punto, a punto. Venga, otro gran hacha de demonio. ¿Y por qué no? ¿Vale? Y ahora nos toca correr. Así que... Venga. Me quito las armaduras y deseenme suerte. Porque van a salir gusanos de esos asquerosos a patadas. Corre, Manuel, corre. Da igual, da igual, da igual todo aquí, ¿eh? Da igual todo. Nosotros queremos lo que hay allí al fondo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ascua de fuego grande. Y ahora, con vuestro permiso y sin él, me quito de en medio. Bueno, gente. Tercer intento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Quitarnos peso de lo alto. Ya queremos ir directamente a por el boss, ¿vale? Ya he investigado la zona esta bastante. Hemos conseguido mejorar las ascuas para los daños de fuego. Ahora hay que correr aquí como si no hubiese un mañana. Vale, bien. Uf. Porque ya, lo he dicho, ya me estaba yo cansando, ¿vale? Me habían pillado ya tres veces. Y ahora lo que toca es lo que toca. Esto no me gusta nada así, ¿no? Este tío os sonará de algo, ¿no? Sí, seguramente sí. Y es que es un primo lejano del primer boss. Solo que joder, hace más daño, su arma tiene más alcance. y a la hora de pegar, normalmente, suele hacer daño explosivo en área. El secreto es estar, al igual que con su primo, muy, muy cerca. Y procurar que no nos mate. ¡Bum! Y boom. Nada. Se me va a atragantar un poquillo, ¿sí? La verdad es que sí. Que no nos hablaste con el Gulamin. Mantengo fijado. Que mamungi. Me aplasta. Ese culo. Ese culito. Podría haberme puesto la dichosa piromancia interior. Sí. Uh. ¿Hiese sido buena idea? Pues también sí. Sí. Pero bueno. ¿Qué? Lo dicho, intenten esquinarlo. Y que no les acierte con el Culamen así, ¿vale? Porque lo he dicho. Hace más daño que su primo. El del presidio. El presidio. Digo, del manicomio ese de los no muertos. Joder. Venga, salta. Quédate contentito. Manuel, que eres tonto, que sabes lo que va a pasar y lo haces. Lo he dicho. Así, esquinado. No eres nadie. Y esto es fácil. O ahora mismo, o él, o yo. ¿Os he dicho alguna vez que el escudo de emblema de hierba me ha proporcionado más de una alegría? Sí, ¿no? Como por ejemplo ahora mismo. Lo he dicho. Esquinado, no vales nada. Venga. Venga. Culito, culito. Venga. Último golpe ya. No nos la líes, por favor. Estoy diciendo que no nos la líes. ¡No! Hijo puta, ¿qué te estoy diciendo, mamón? Que me la lía y verás que me he hecho llorar. ¿Qué dices? Pero qué. No me están haciendo aquí la guña, ¿no? ¿Cuántas veces le he pegado y ha caído en el aire? A mí lo he dicho. Yo no estoy para que me hagáis ahora una guña aquí guapa, ¿eh? Venga, a chorrarla, diablillo. A chorrarla, diablillo. Cogemos humanidad. Pillamos por aquí, ¿qué? Uh, catalizador demonio. Bueno, un algo es, ¿no? He estado a esta de cagarla, pero a esta, a esta, a esta, ¿vale? A esta, a esta. Bueno, ¿ahora dónde vamos a ir? ¿Ahora dónde vamos a ir? Ahora vamos a ir básicamente despidiéndonos, ¿vale? Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Necesito, vamos, recargarme ya. Ya, 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 ya. Gracias.